El Ministerio TIC, en aras de mejorar sus servicios a los ciudadanos, al sector TIC y al gobierno, mantiene su certificación de calidad bajo las normas ISO 9001-2008 y la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública versión 2009. Esto es posible gracias a la articulación de cuatro dimensiones logradas por el Modelo Integrado de Gestión Interno. 1. Alineación de la organización en pro del cumplimiento del Plan Vive Digital. 2. Procesos transversales en MINTIC. 3. La cultura organizacional. 4. Relación de la entidad con grupos de interés. Sobre estos parámetros, el Departamento Administrativo de la Función Pública calificó este modelo con un puntaje de 88.58 sobre 100. Y en cuanto al Índice de Satisfacción General de Productos o Servicios del Ministerio TIC, la entidad fue calificada con 4.09 sobre 5. 3. La cultura organización en pro del cumplimiento del Plan Vive Digital.